Música Que Dios le bendiga a Iglesia de Cristo, aleluya Pues para mí es un placer, un honor de poder estar con vosotros de verdad Como bien lo decía el hermano Agustín, pues la verdad es que me tocaba de estar en un sello Y le decía Agustín, no lo sé, su mano si voy a poder ponerme Pero bueno, yo no creo en la casualidad hermano, yo creo en el propósito de Dios, aleluya Y yo no creo que esta noche es un propósito de Dios Que le parece si continuamos, cerramos nuestros ojos, aleluya, y adoramos a nuestro Señor Que el solo merecedor de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración es Él Solamente decirte Agustín, gracias por la invitación Tú sabes que te quiero, ya lo sabes y te lo digo Aleluya, Señor, a ti la gloria, Maestro, gracias de la libertad, aleluya Aleluya Padre 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 Abre Las ventanas De los cielos Padre 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 Las ventanas De los cielos Y verdad Y verdad Y verdad De tu gloria Te necesitamos, papá, aleluya Padre Y Unda De tu gloria C Y Y